¡Hola! Un gusto nuevamente estar con todos ustedes. En esta ocasión les quiero mostrar cómo hacer estas canastitas de Blancanieves. De hecho ya les había mostrado cómo hacer este tipo de canastita, la cual ha gustado mucho y ha sido el tutorial más visto en mi canal. La verdad es que me parecen muy bonitas y adaptables para cualquier temática de fiesta. Más adelante las iré mostrando con diferentes personajes. Bueno, pues vamos a comenzar mostrando los materiales que vamos a necesitar. Ocuparemos dos pedazos de foaming diamantado dependiendo del color que ustedes decidan hacer su canastita. Aquí yo la hice en estos otros colores y ahora voy a hacer en lugar del color azul que va en esta parte lo voy a hacer en color amarillo para que ustedes noten el contraste. También voy a necesitar color azul y rojo en foaming del normal y un pedacito muy pequeño de verde. Voy a ocupar pegamento de contacto o cola loca ya que me gusta cómo queda el trabajo muy limpio. Pueden utilizar también silicón caliente pero a veces no me gusta que queda un poquito manchado y a veces pues no se ve tan bonito el trabajo. Es por eso que yo utilizo este. Además de que pues es mucho más rápido el secado de este tipo de pegamento. Ocuparé también tijeras, un palito de brocheta para marcar y glue de este glitter glue para ponerle algunos detalles. Este ya es opcional si ustedes así lo desean. Y lo mismo que estos otros circulitos que hice con foamy diamantado. También es importante tener una imagen de la princesa Blancanieves para ponerla aquí en el centro de la manzana. Vamos a ocupar tantita pintura acrílica en color café o bien puede ser un marcador permanente para pintar solamente esta parte de la manzana. En esta ocasión también voy a ocupar algunas florecitas que colocaré en el asa de la canasta. Si ustedes no tienen las florecitas pues pueden ponerle este otro detalle que le puse a esta otra. Miren tan solo es una tira recortada con tijeras de esas que tienen como figurita. Y por último ocuparemos nuestros moldes los cuales ustedes pueden descargar de mi blog o bien de la página en donde están todos los moldes de mis manualidades. Los enlaces a estos sitios se encuentran aquí abajito en la cajita de la descripción o bien pueden seguir ustedes fácilmente las instrucciones que se encuentran en la imagen al final de este video y les será muy fácil ingresar. Bueno pues ahora sí vamos a comenzar. Lo primero que tenemos que hacer es marcar nuestros moldes sobre el foamy y recortarlos. Aquí previamente ya hice ese paso para ahorrar un poco de tiempo. Ahora lo siguiente es realizar algunos cortes en esta parte que es la flor. Vamos a cortar en cada pétalo aproximadamente un centímetro hacia adentro. Si les quedó algún exceso en esta parte, en cada pétalo, hay que cortarlo con mucho cuidado para que nos quede pues lo mejor posible. Tiene que quedar completamente curviado para que luzca mejor. Una vez que lo tenemos ya así, vamos a ir pegando los pétalos de esta manera. Vamos a colocar un poquito de pegamento. Y pegamos apenas que alcance a pegar un poquito para que la florecita nos quede abierta. Ya que si encimamos mucho el pétalo, la canasta nos quedará muy cerrada y no va a lucir igual. Y nos tendrá que quedar así, miren. Ahora, el siguiente paso es colocarla encima de esta base roja. Ya sea que le pongamos de este mismo pegamento o podemos utilizar el silicón frío o el caliente. Aquí se presta muy bien. Vamos a ponerle tantito de este que es silicón frío. Y la colocamos aquí justo a la mitad. Ahora, vamos a seguir con la manzana. Vamos a colocarle a la princesa aquí en el centro. Lo mismo colocándole aquí tantito silicón frío o cualquier otro pegamento que ustedes tengan. Ahora, con el marcado de café, voy a pasárselo aquí por esta parte. Y a la hojita vamos a ponerle un poco de pegamento también y a colocárselo aquí del lado de atrás. De esta manera ya tendremos lista la manzana. Ahora vamos a colocarle un poquito de glitter glue en color rojo para que resalte más. Podemos difuminarla también si es que queremos para que se vea un poquito resaltado del color rojo o ponerle de este tipo de resistol con diamantina. Ahora esperamos a que seque y mientras vamos a seguir trabajando con la canastita, ahora vamos a colocar el asa en esta parte. Aquí pueden ustedes hacerle un pirugrabado para que se vea pues mucho más bonito si es que tienen esa herramienta o dejarla así. Aquí como le voy a poner las florecitas creo que se verá bien tan solo así liso y para ahorrar también un poquito de tiempo pues es que no le hago el pirugrabado pero también se vería muy bonito. Vamos entonces a colocarle un poquito de pegamento. Voy a utilizar de este para que sea mucho más rápido. Y de esta manera miren que bonita se va viendo ya la canastita. Ahora vamos a colocar la manzana. Está aún fresca pero podemos ya irla poniendo aquí para que seque en el asa. Miren que bonita se ve. Ahora por último hay que colocarle las florecitas. Y así es como queda ya terminada. Nuestra canastita ahora solamente es cuestión de ustedes agregarle los círculos que pueden hacer con foamy diamantado y una perforadora para pegárselos aquí en las esquinas de la flor que quedó abajo para que luzca más. Se los vamos a poner estos en color azul para que ustedes vean que bonita se ve. Tal vez si ahorita no se pueda apreciar del todo cómo es que luce la canastita pero ya saben que al final del video siempre les dejo imágenes para que ustedes tengan una vista mejor de la manualidad y elijan la que más les guste. Ahora sí ya está terminada al 100% nuestra bella canasta. Miren que bonita se ve. Se las muestro en los tres diferentes diseños en cuanto a colores que podemos hacer. A esta le puse el moñito que enseñé cómo hacer en un tutorial pasado y miren qué bonito luce de esta manera también. O esta otra con la flor en color rojo. Bueno amigas, pues espero que este tutorial haya sido de su agrado sobre todo que hagan muy felices a las nenas a quien se las regalen y nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Hasta luego! ¡Gracias!